El próximo 31 de enero se celebrará en Madrid el concierto Por un mundo sin ELA, que trata de recaudar fondos para destinarlos a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. En la presentación, el periodista Carlos Matallanas, enfermo de ELA, ha escrito una emotiva carta leída por su hermano Gonzalo. Hace poco tiempo me han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica. En mi caso, lo primero que ha hecho la enfermedad es dejarme sin capacidad de hablar. Eso conlleva que tampoco podré jamás canturrear o tararear o silbar melodías o letras que me han gustado siempre y que, como a todos, me han acercado bastantes veces a la auténtica felicidad. En mi familia, la música se ha valorado siempre y es sin duda una de mis aficiones favoritas. Por eso, tener que adaptarme a ver totalmente en silencio un concierto de un artista del cual conozco todos sus temas ha sido algo bastante duro, como lo será el momento en el que ya tampoco pueda moverme al ritmo de una canción. Quizá esto podría parecer secundario dentro de la gravedad de síntomas que me esperan, pero sin duda en mi caso supone despedirme con tristeza de algo que me servía para dar rienda suelta al espíritu. Por suerte, la enfermedad nunca afectará mis oídos, así que hasta el último día siempre podré estremecerme escuchando una nueva canción, que ya es mucho. La cultura tiene infinitas virtudes, pero destacan sobre todas ellas la capacidad de aglutinar emociones, aunar voluntades y hacernos soñar con un mundo mejor. El concierto benéfico que se celebrará en el Palacio de los Deportes contará con la participación de artistas como Rosendo, Luz Casal, Amaral, Miguel Ríos, Los Enemigos, Siniestro Total o Quique González, entre otros. Por un mundo sin ela, canta. Por un mundo sin ela, baila. Por un mundo sin ela, mojate. Muchas gracias.